¡Vamos! 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 ¡Grabarle conmigo y júbrelo con tu mando! ¡Para que no veas tu hijo, ya no sé quién es amor! ¡Para que no veas tu hijo, ya no sé quién es amor! ¡Mi familia! ¡Mi familia viene la fuente del blog ¡De tu cariína divina! ¡De tu cariña divina! ¡De yo apoyo, abierением de la fuente delcardioso ¡C assessor laเónica! ¡Hey! ¡Que dolor! ¡Que dolor! La noche de noche buena, ponerse todo a cantar Esa carita morena, sonríe por no llorar 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 Y una corona de espina, que dolor, que dolor, una corona de espina. Que dolor, que dolor, una corona de espina. Que dolor, que dolor, que dolor, una corona de espina. Que dolor, que dolor, que dolor, una corona de espina. Que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, una corona de espina. ¡Ven a mi niño en la cruz! ¡Que le beben casas, beben! ¡Que no se leen sol, que no se leen sol! ¡Tú leen oído, tú leen baño! ¡A dónde van cuatro hijos! ¡Que no se leen sol, que no se leen sol! ¡Que le beben casas, beben! ¡Que le beben casas, beben! ¡Que no se leen sol, que no se leen sol! ¡Ven a mi niño en la cruz! ¡Ven a mi niño en la cruz! ¡No crecer en el río porque la violencia! ¡Nadie se va a brindar! ¡Siempre conmigo y conmigo! ¡Que no se leen sol, que no se leen sol, que no se leen! ¡Felicüdaro, ayúdame! ¡Que no se leen sol, que no se leen sol! ¡Que no se leen sol en la cruz! ¡Qué niña ha det aquí no se leen sol, que no se leen sol! ¡Que leen cat! ¡Arre, uno, arre! ¡A la madreарыosa que llegó a votar! ¡Arre, uno y quiero! ¡Vamos a verle! ¡Curve mañana fiesta y ahora un café! ¡Bien me lo rey y mago! ¡Bien me lo rey y mago! ¡Bien, milito, de verle! ¡Ole, ole, ole! ¡Hola! ¡Hola, traía, traía, se ve! ¡Ella se ve, que ella se ve! Agarraditos del femenino, agarraditos del femenino Olé, olé, olá, olá, olé, las montañas se ve, ya se ve que ya se ve Dicen que nació, dicen que nació Sin pañales ni ropa ninguna, en la misma luna, sabana de mí. Ya viene el renato, ya viene el renato, caminilos nemenes, jodeo, veo, raro, nubeo, raro, 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 batalla, raro, 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 raro. Yo no debemos más, que con los madrugados se van por raza, que sí, que no, todavía se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se van por raza, que sí, que no, todavía se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se van por raza, que sí, que no, todavía se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se van por raza, que sí, que no, todavía se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se van por raza, que sí, que no, todavía se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se van por raza, que sí, que no, todavía se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se van por raza, que sí, que no, todavía se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se llama la madre de Dios. No debemos más, que con los madrugados se llama la madre de Dios. A ver, ¿qué nos puse a ustedes? Ven, ven, ven ¿Cómo es? Ven, ven, ven En la alamena yo te pego Ven, ven, ven Ven, no se vuelve, yo te cantaré Ven, ven, ven En la alamena como dice Ven, ven, ven En la alamena yo te cantaré Ven, ven, ven En la alamena yo te cantaré Ven, ven, ven En la alamena yo te cantaré Ven, ven, ven En la alamena yo te cantaré Ven, ven, ven En la alamena yo te cantaré Ven, ven, ven En la alamena yo te cantaré Ven, ven, ven En la alamena yo te cantaré Ven, ven, ven En la alamena yo te cantaré